Décimo cuarto año de vacaciones de invierno en la chacra. Muchísima gente nos está acompañando mucho el tiempo, por suerte está divino. Así que, bueno, año a año, el que vino vuelve. Hay papás que me cuentan y dicen, ay, no estaba tal. Y sí, reconocen a los animales. Están viendo que la huerta también creció mucho. Muy contentos y muy agradecidas a la gente también porque tener un paseo como este gratis no existe. Un lugar tan bello, tan lindo, con 100 animales de granja, con la atención de todo el personal de acá que lo hace con mucho cariño y gratis. Así que la Municipalidad de San Isidro, primero en siempre. Está barba, la venimos todos los años para las vacaciones. Es muy accesible, la verdad son interesantes, no son aburridos. Ya conocemos el Museo del Juguete. Mi hija, la más grande, ha ido a recitales y todo, que propuso también el partido. Lindo, lindo porque lo traigo a él y a él le encanta ver los animalitos, darles de comer. Me parece bárbaro, porque todos los chicos con la situación económica de ahora, los precios a veces asustan. Bueno, estuve viendo las tortugas, pero últimamente vine dos veces acá, pero no vieron tantas tortugas. Los conejos siguen estando y el liandú, fui recién y vi que puso un huevo. Las cabras, las ovejas también tuvieron dos hijitos. Sí, me reencantan. El león blanco es re bonito. Vine con unos amigos de Violeta, mi hija y sus papás. Y la chacra es espectacular, está re bien cuidada, es gratuita, es genial para los chicos, es un paseo espectacular. Tienen una comida de semillas, hacer todo muy cuidado, la verdad que bárbaro. Te vas a encontrar con 100 animales de granja que están todos. El amasado de pan a los chicos les encanta, además sale muy bueno, después se lo llevan horneado y eso se hace todos los días, tanto a la mañana como a la tarde. Bueno, nosotros estamos ubicados en Perito Moreno 2610, que es en Villa de Lina y es a la altura 1000 de la avenida Ader, que es bastante conocida en la zona. Los esperamos de martes a domingos, de 10 a 12, con entrada totalmente gratuita y de martes a domingos, de 14 a 17, donde solo abonan los mayores porque los menores y los jubilados también entran gratis. Así que aprovechen que hay mucho sol y no esperen que dicen que la semana que viene llueve.